...saltada por dos hombres armados que le quitaron mil bolivianos cuando llegaba a una asociación de trufis la madrugada de este miércoles. Siempre salgo a las cinco y media y al salir de mi casa me caminé un poco y vi que un pelado venía corriendo. Me volví a mi casa y de ahí me agarró otro chico y me lo quitó la cartera. Es parte del testimonio de la secretaria del transporte Leónidas, quien fue obligada a entregar con un arma blanca el dinero que llevaba a su trabajo. Y se llevaron toda la plata de la institución que yo cobré de la multa. ¿Cuánto dinero era? Alrededor de mil, mil doscientos bolivianos. ¿Qué pasó luego del ataque? Ellos empezaron a correr y yo empecé a gritar, los vecinos salieron. Con el fin de evitar que se lleven el dinero, la mujer golpeó al antisocial, sin embargo un segundo salió en su defensa. Y yo al momento que él alzó su brazo me defendí, lo golpeé, lo boté al suelo y lo vi su cara. Y otro pelado vino y me agarró de mi garganta con el cuchillo. No me quería soltar el cuchillo de la garganta y entonces tuve que dejar que todo se llevara ahí.